Antes de empezar chicos, un mensaje super super importante He estado viendo comentarios de gente preguntándome que cuando Nuevo episodio o de la serie clásica o de Garden 2 o de Garden 1 o de Plants BFN Y también he visto comentarios de gente diciéndome que no se enteraron del video de ayer O que no habían visto que había subido tal episodio o algo así Por lo cual me hace pensar que hay notificaciones que no están llegando muy correctamente Que hay suscriptores a los que quizás los videos no les están saliendo como deberían Y que sé que hay gente que a pesar de que tiene la campeonita activada A veces YouTube dice, no te voy a avisar el día de hoy Entonces simplemente quería comentar chicos que cada vez que vean un videito para el canal Siempre entren al canal, es decir a la página principal Vayan a la sección de videos y vean todo lo nuevo que he estado subiendo estos días Si de repente no te enteraste que subí algún video, algún episodio de alguna de tus series favoritas La mejor manera de checarlo es así, entrando al canal y viendo que hay en los nuevos videos recientes Ya sé que es algo muy simple pero créanme si todos los que están viendo este video lo hacen a partir de ahora Y todos ven y apoyan todos los videitos, este canal va a seguir para adelante y vamos a seguir creciendo con la ayuda de todos Así que muchas muchas gracias a la gente que lo hace porque sé que hay gente que lo hace Que todos los días entra, que está pendiente, que está activa, que está ahí esperando Nuevo video para correr y ser de los primeros De verdad desde aquí, desde mi corazoncito se los agradezco infinito Y ahora sí, vamos con el video de hoy Ya lo estaban esperando chicos, yo sé que este video ya lo estaban ansiando demasiado Bienvenidos chicos, chicas Hoy vamos a Garden Warfare 1, vuelve Garden Warfare 1 La semana pasada no había subido ningún video de esta serie Porque básicamente estuvo arena de batalla en BFN Y básicamente algunos días del horario que tenía planeados para Garden 1 Pues los ocupe para grabar BFN Pero bueno, vamos allá, no digo muchísimo más Ya hablé demasiado al principio Un buen like se agradece muchísimo Suscríbete, activa la campanita Ya sabes lo que conté antes, siempre echar ojito por el canal Siempre checar los nuevos videitos subidos cada día Si te perdiste alguno, disfrútalo Ve y pásalo bien Que para eso, para eso subo videitos Para que tú te entretengas un ratito al día Entonces chicos, ¿qué tenemos el día de hoy? Lo primero, estoy en rango 30 ya Es un dolor de cabeza subir de nivel en este juego El otro día estoy jugando en directo Que por cierto hago directitos por Twitch Subiendo de nivel, haciendo desafíos ahí Con dolor de cabeza Haciendo que mata tantos Que revive tantos Que hace eliminaciones así Y acá y allá Y blibli blibli Blu 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 Pero bueno, ahí lo llevamos chicos Poco a poquito Rango 30 ya cambió mi chapita Que bueno, creo que la cámara lo estará tapando ahora Pero bueno, ya les iré contando mi progreso Con el paso del tiempo Lo del día de hoy Tienda de pegatines Eh... Ay, iba a decir ¡Ya no está! Pero no, ¿está por qué se me desacomodaron los sobres? No lo sé Antes estaba el principio En fin Chicos, sobre De Lanzavallas El día de hoy Oferta especial de Aquafina Flavor Splash Desbloqué el personaje de Lanzavallas Ya saben que fue un personaje Que estuvo en una promoción En una colaboración Con una marca ahí de bebidas Hace muchos años Momentos gloriosos Momentos Donde realmente Éramos felices Y no Lo sabíamos No digo más chicos Preparado a todo el mundo En 3, 2, 1 ¡Biam! A disfrutar de esta locura ¡Woo! ¡Jujú! Ahí está Ahí está Nuevo personaje Lanzavallas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué locura! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello momento! ¡Chut! ¡Esperé tanto para este día! Vale chicos Ha llegado el momento A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, Lanzavallas ¡Jujú, jú, jú, jú ¡Jú, jú, jú, jú Verlo aquí ¡Es un sueño! ¡Oh! Chicos Tenemos Las mejoras Maduración de velocidad Prensador de frutos Reforzado Y arándanos más azules No tengo idea Simplemente hacen que esto sea una bestia ¡Ya está! Lo elegimos ¡Uy! Y lo tenemos aquí en partidita Chicos Vamos a ver qué tal sale Por favor Por favor Que esta partida Sea la partida Sea la clave Sea una locura Que este video sea épico Y legendario En el canal ¡Por favor! Te lo pido ¡Jaja! Oye, qué bonito es Es que estas eran ideas De verdad locura Locurazas Chicos A ver cuánto hace de daño esto A ver Crítico 25 Dos critiquitos de 25 A ver Que yo lo ve ahí Tranquilamente A ver 13 de daño Otro de 25 ¡Uuuh! Pues mato a algo ¡Vamos! A ver Me parece que hay alguien por aquí Vale Asistencia Quiero ir a la acción Porque yo no quiero testear Ese es 31 de crítico 31 de critiquito de cerca ¡Vamos! Hay una chester Por ahí Por cierto Mírala Ahí está Una chestercilla A ver Vamos a testear este dañito Es daño en área esto ¿No? Sí, 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 sí Que esto es daño en área ¡Uy! Qué bonito ¡Uy! Qué suculento A ver Hay gente por ahí Esto está ahora acá Tranquilamente Se lo comen ya Vale Veo gente ahí arriba Vale 25 de critiquillo A ver Vale Brinca mejor el brother Voy por ti ¿Qué haces, crack? ¿Qué haces? ¿Tirándote ahí? Vale Hay gente por aquí, ¿no? Vale, crack Vale Aquí Bien Otro más Rachita de trail Let's go A ver gente ahí arriba Vale Lo veo ahí Lo veo ahí Se va, se va Vale Acá hay gente ¡Uy! ¡Uy! Lo que hay ahí ¡Uy! Lo que hay ahí Calma Vale 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 Vale, otro más Para nosotros ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Ya lo vi ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uy! Rachita de 5 ¡Vamos! ¿Están reviviendo? ¡Eh! ¡Que me mata! Buah Buena edad Un toxiquillo Vale, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien, chicos No me quejo 5 kills Estamos en el top De hecho Va, 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 va Me gusta, me gusta Oye, oye, oye Ocho disparos en el cartucho Que no lo había comentado Destello de bacha Es daño en área 35 de crítico de cerca Bueno, de cerca, eh Si no, no pega tanto A ver Mira, 25, 25 Bueno, es que esas ráfagas Son una locura Pero bueno A ver, ¿qué tal? Marcha la partidita Espero que las cosas Se nos, se nos acomoden Porque ya saben que esto Depende mucho, ¿eh? Depende demasiado Míralo ¿Qué hace ahí arriba? ¿Ese, no? Se muere ya, ¿no? Vale, ya está muerto De hecho ¡Ja! Su cuerpecillo A ver ahí Vale, a ver No lo mato, ¿no? ¡Uy! Acostado, ¿eh? Vale, recargando ahí Tranquilamente Vale, un par de kills más Para mí Vale, míralo Ahí lo veo Ahí te veo, crack Calma Ahí viene Vale, vale Cuidado Está arriba Uy, uy, uy De repente veo muchos zombies ¿No? Esto se quitarlo Veo una bolsa por ahí al fondo Míralo Quiero dar la vuelta, ¿eh? Ese quiere dar la vuelta Míralo ¡Ja, ja! Eliminado, crack Viene uno en el aire Ahí está Se recargando ¡Eh! Me mató un bot por el espaldo De un conazo me mató Lo que sí noto es que la cadencia no es muy fuerte, ¿eh? La cadencia de tiro Pero a ver, supongo que es normal Tampoco se puede tener todo en esta vida, chicos Tampoco se puede tener todo en esta vida Vale Se está intentando, ¿eh? Pero, uff Se está intentando Pero Se está intentando Pero ¡Ay, ay, ay! ¡Hay demasiada gente aquí! ¡De momento! ¡Ay! ¡Ay! Todo el mundo aquí Vale, porque salgo con 12 kills Ni tan mal, la verdad Uff Primer jardín bueno, ¿eh? Lo jugaron bien Buen tiempo de juego No me quejo, ¿eh? No me quejo para nada, chicos Vale, hay uno aquí a la derecha Espero que nadie más me colapse Mientras llego Vale, recargamos aquí Tranquilamente No nos vio Vale, ya nos vio 35 35 15 Y estás muerto Vale, perfecto Por aquí vienen, ¿eh? Por aquí me voy a encontrar a todo el mundo Me da a mí, ¿eh? A ver Vamos a subir acá Genial Este spot es buenardo Ese es el que acabo, creo que, de matar A ver Vamos por aquí arriba A ver qué podemos cazar, chicos Míralo A ver ¿Será que se entera? Uy, asistencia Míralo ¿Dónde vas tú, crack? ¡Crack! 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 ¡Ven! ¿Se regresa a pelear? Míralo ¡No! A ver Eh Para que Vale, el teleporte está ahí Ah, míralo Se regresó a pelear ¡Se regresó a pelear! ¡No me ve! ¡No saben dónde estoy! ¡Ya me vio! ¡Creo! ¡Ay! ¡Lo mato! ¡Eh! ¿Y tú qué quieres? Míralo Está aquí, ¿eh? Me está buscando Me está buscando Quiere pelea Está aquí abajo Está por aquí, ¿eh? Cuidado En cuanto tenga el salto Me va a saltar Y va a venir por mí Míralo ¡Sabía que ibas a venir En cuanto tuvieras el salto! ¡Sabía! Vale ¿Qué pasa, crack? ¿No que verías por mí? Ahora va a respawnear Y ahora sí va a venir a por mí Si respawnear Viene Míralo Vamos a esperarlo ¡Ya me vio! ¡Míralo! Ahí viene ¿Qué pasa, crack? Venga No que venías por mí, crack No que venías por mí ¡Ya me voy de aquí, chicos! Me voy de aquí Porque estoy perdiendo mucho el tiempo acá Me voy de aquí ya Porque estamos perdiendo el jardín además Perdimos el jardín por hacer esta tontería Por estar perdiendo el tiempo yo por allá Haciéndole ahí focus a alguien Mira lo que acaba de pasar Perdimos la zona, chicos Pues nada, chicos Por hacer cosas que no debí Pues miren Perdimos zona Nada, ni hablar Ahora nos recuperamos De momento me siento bien con el personaje Me gusta Me está gustando Me está gustando de momento El personajillo este Interesante Interesante lo que estoy viendo por aquí Vale, ahí hay gente Me acabo de caer No debí de haberme tirado Pero bueno ¡Ay, no! ¡Ay, no! Usted no se entera, ¿no? ¿Me va a aturdir o algo? Vale, perfecto Eliminado Nadie viene Por aquí tiene que haber gente Efectivamente ¡No! No, pero, 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 pero ¿Cómo aguanta tanto? Míralo Ese es el de antes, ¿eh? Míralo ¡Ah, muerto! ¿Y este? ¿Y este aquí que va despistadillo? ¿Y este que va despistadillo? ¡Buah! De tres hits críticos, ¿eh? Revientas tú que da gusto Vale, otro más Frijolazo Vamos a cuidar aquí las tierras, chicos, ¿eh? Tenemos que cuidar las tierras Frijolazo por ahí Por recibir a alguien Pero no hay nadie, de hecho Frijolazo XD Míralo Aquí está de nuevo Vale, puedes huir de él Pero de mí no, crack Te dije Puedes huir de él Pero de mí no, crack ¡Uy, uy, 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 uy! El daño Frijolazo random ¡Uuuh! Perfecto Vale, viene All-Star aquí Vale, Focus All-Star Focus All-Star Focus All-Star Eliminado el All-Star Viene más gente por aquí Creo que va a entrar gente ahí Míralos Arriba Un minuto les queda, ¿eh? ¿Qué van a hacer, cracks? Les quedó un minuto Llevo 22 kills Muy bien Para... No arriesgar de más ¿Y este crack? ¿Y este crack? ¿Y este crack? ¡Ja, ja, ja! Vale, chicos Se está capturando ya Está bien, ¿eh? Ya era lo que quería Realmente Creo que ya viene siendo hora No me lo... No me lo creo ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ey! Lo maté ¡Rachito de 5 24 kills Oye, mi equipo Mi equipo tiene 3 de desventaja, chicos Oye, oye Mi equipo, por favor, ¿eh? Se están saliendo de la partida Pero, Tim, por favor Pongamos el empeño a la partida ¡Ánimo! ¡Ay, no! ¡Uno! No sabe ni dónde estoy No sé si no me veía O qué pasa ¡Me va a matar el boss! ¡Me va a matar el boss! Vale, frijolazo por ahí Pensé que venía otro detrás Pero creo que no ¡Uf! ¡Casi me maté el bote! A ver Para ver, esa zona de aquí Es interesante Si la controlamos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya subió! ¿Subió? Sí subió Está ahí abajo Se cayó Vale No le alcanza a matar, ¿eh? Pero va a entrar por el centro Va a entrar por aquí Está aquí Vale, lo eliminaron ¿Va a entrar? No sé si va a entrar Está ahí, míralo ¡Están ahí! ¡Están ahí! Tenga, le doy un critiquillo Vale Vale Vale, eliminado Perfecto ¡No! ¡Y este no salió! Ah, no tengo idea De dónde salió No lo vi venir Están ahí arriba Pero Vale, eliminado Uno No sé quién Nos está capturando Es que aquí Estos botos Nos están capturando ¡Uf! Están ahí arriba Míralos Míralos ¡Están ahí arriba! Si no creen Que no los estoy viendo Cracks ¡Uuuh! Me hago a los dos Chicos ¡Vamos! Frijolazo Por si alguien viene ahí No venía nadie Tristemente Y ahora me van a matar aquí ¡No! Sabía Es que ya no tenía Ya no tenía opción No tenía habilidades Chicos ¡Uf! 29 kills Aguantando ¡Ale! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡Me va a matar por el aturdir! Oye ¿Qué partida? Todo el rato pelea Pelea sin parar ¿Eh? Tenía que haber tirado Ese frijolazo Ahí dentro ¿Eh? En vez de donde lo tiré ¡Oh! ¡Oh! ¡El frijolazo que acabo de tirar! ¡Espectacular! ¡Amazing! ¡Vale! ¡Eh! ¡Le gano! ¡Woo! ¡Chicos! ¡35 kills! ¡El frijolazo espectacular! ¡Uf! Chicos ¡Qué pelea! ¡Qué pelea la de esta partida! En serio Me gusta Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Lo que veo Nah En serio Asistencia Si le hice todo el daño ¡Qué falsedad! ¡Brothers! Están tranquilos aquí Paseándose Paseándose un rato ¡Me voy! No sé si me estoy persiguiendo Creo que no Sí, está muertísimo No tengo ahora mismo Nada de habilidades Vale Otra vez van acá Estos no entienden ¿Eh? Estos no entienden Vale Eliminado Ven aquí ¿Dónde creen que van? Cracks No lo veo No ¡Ah! No lo veía Todavía hay tiempo De pelear aquí Chicos Todavía hay mucho Tiempo de pelear ¡Mira todo lo que viene allá! Alguien Cúbramelo Bueno De hecho Nos mataron a los dos ¿Cuánto daño hice A Inquis Entrayadora? Y nadie se murió ¿Eh? Vale Vale Tengo que ir ahora mismo A hacer respawn Porque todos están aquí Por el teleport Todos están aquí Por el teleport Vale 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 Frijolazo por ahí ¡No! ¿Pero por qué me tienes que matar a mí? ¡Ah! ¡No! Ese no me tenía No me tengo que ver muerto ahí ¡Míralo otra vez! ¡No me lo puedo creer! Vale ¡Gracias! ¡Ya por favor! Hasta que lo maté Chicos En serio ¿Eh? ¡Eh! Nivel 6 de guisante La que viene Vale Se murió ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo me matan chicos? ¿Qué? ¿Cómo están atrás de mí? No entiendo ¿Cómo estaban atrás de mí? Chicos Sinceramente Si se supone Que todavía respawné yo ahí No entiendo nada Bueno Pues nada Zona del final Ya estamos acá Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué se nos cuenta En la zona del final chicos? Vale Veo que se coló Un all-star Y un científico Y nadie les dice nada ¡Míralos! ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos aquí adentro? ¿Están tranquilos? ¡Míralos! ¡Nadie les dice nada! ¿Cómo es posible esto? ¡Míralos! ¿A dónde crees que vas, Grank? No, pero me tiene que Vale, lo matan, nice Gracias equipo, además me reviven Qué grande es Qué grande mi team A ver, ese de ahí Él tiene que estar No, ¿por qué me tiene que llegar otra vez? Otro científico Vale, crack, adiós Uf, aguantando, eh Aguantando hasta las últimas Venga, a ver, ¿hay alguien aquí? ¿Qué hace esta gente aquí? O sea, de verdad, no sé cómo se cuelan ¿Cómo hacen para colarse? ¿Cómo hacen? ¡Míralo! ¡Otra vez tú! ¡Ya párale! ¡Ya párale! Oye, tú lo de los científicos Es hardcore, eh Míralo, míralo ¿Nos aturdió el científico? ¿Cómo nos aturdió el científico? Uf, fue mi imaginación ¿Cómo pasó eso? A ver si ya está eliminado Por aquí nadie viene A ver si ya está eliminado ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Ven acá! ¿A dónde crees que vas? ¡Y tú también! ¡Se nos acaba la partida, chicos! ¡Míralo! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ya tiene que morir, ¿no? Vale, ya está, chicos ¡Se acaba la partida! ¡Pues ya estaría! ¡Ah! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Estuvo buena! ¡Estuvo buena! ¡Estuvo interesante! ¡Me gustó! Primera partida con el lanzaballas ¡Curioso! Vamos a ver en qué marcador nos quedamos Y, chicos ¡50! ¡50! ¡50! ¡Bajas! ¿Cuántas asistencias me llevé? ¡Asistencias! ¡Va! ¡22 asistencias, eh! Ahí eran 70 kills Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado Un buen like Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!